Experimenta la prosperidad. Día 82. Tu camino de las bendiciones. Mientras continúas repitiendo pensamientos de carencias y dolor y luchas de poder, la prosperidad será algo imposible de obtener. Si constantemente piensas en el dinero o la pésima o lo pésima que se encuentra la situación económica mundial del país y personal, te estás colocando en una posición donde siempre tendrás que preocuparte por el dinero y tu situación económica. Si frecuentemente sientes la necesidad de desahogarte diciéndole a tus amigas, familia y compañeros de trabajo lo espantoso que es tu ex marido y cómo nuevamente no te pagó la pensión alimenticia de tus hijos este mes, o lo preocupado que estás de ser parte del grupo que van a liquidar próximamente en tu empresa, te recuerdo que estás escribiendo tu plan de vida al hacerlo. Y claro, tú eres la estrella en esa película. Así es que, ¿cómo nos deshacemos de estos espantosos pensamientos negativos que continúan presentándose a diario en nuestras mentes? Con una bendición, por supuesto. Nos dice Kate, ¿no pensaban que les iba a enviar un mensaje sin recordarles la importancia de bendecir, verdad? Para Kate, el soltar los pensamientos repetitivos es muy sencillo al tomarse unos cuantos minutos para aplicar el proceso de bendecir. ¿Recuerdas que lo comentó el día 15? He aquí los cinco pasos del camino de las bendiciones. Respira, inhala y exhala profundamente para dejar ir toda tensión que puede estar presente. A medida que inhalas, mentalmente repite, estoy lleno de bendiciones. Y con tus exhalaciones, mentalmente repite, bendigo el mundo en que vivo. Si eres una persona visual, puede ser que te imagines bendiciones de todo tipo que fluyen hacia ti mientras inhalas y bendiciones que emites al mundo como regalos mientras exhalas. Siente cómo se expande tu diafragma con cada inhalación y sostén el aire mientras te sientas cómodo y después exhala. Exhala lentamente, permitiendo que tu diafragma se contraiga mientras vacías el aire de tus pulmones. Si es posible, deja salir un sonido de haaa al terminar esta respiración. Este sonido es una señal física para tu cuerpo de que te estás relajando. Mira y escucha. Mira y escucha lo que tu ser interno está tratando de decirte. Esto es de lo que se trata la autoconciencia. Pero la mayor parte del tiempo ignoramos todas las advertencias que nos dan nuestros sentimientos y emociones y brincamos directo al estado de reacción. Solo cuando nos tomamos el tiempo de mirar y escuchar a nuestro ser interno es que podemos tener el control sobre nuestras emociones. Una vez que estamos en control, podemos elegir enviar bendiciones en lugar de estresarnos. Por favor, entiende que no es necesario juzgar la emoción o el sentimiento. Tu ser interno no juzga. Así es que no permitas que tu ego lo haga. Tampoco. Simplemente acepta tu estado emocional actual y cómo se encuentra. Tu aceptación. Deja ir la resistencia. Y una vez que se ha eliminado la resistencia, hasta las emociones más erráticas pueden ser fácilmente transformadas. Eleva el pensamiento. Sin importar lo que te estén diciendo tus emociones y tus sentimientos, tienes la habilidad de entrar a tu elevador mental para subir tu estado mental. Puedes elegir dejar los juicios, la crítica y cada pensamiento limitante en la planta baja de tu pensamiento y subir al penthouse de la conciencia donde viven las posibilidades ilimitadas. Si estás bendiciendo a otra persona, esto te permite cambiar al estar juzgando su situación actual y así visualizar lo mejor para él o ella. Si tu propósito es el de soltar todas las razones limitantes por las que no has dejado entrar todo lo bueno en tu vida, estarás elevando todos tus pensamientos limitantes a ser ilimitados. Solo acepta el estado de restricción de tu pasado y entiende que tan solo se desarrolló en un intento para protegerte de los cambios que tanto temías. No tienes que analizar cada pensamiento limitante, tan solo toma las respuestas que recibiste a la pregunta, a las preguntas que hiciste ayer o a cualquier pensamiento limitante que hayas descubierto y cambia el no puedo por el puedo en tu conciencia. Entra a un estado de disposición. ¿Está dispuesto a dejar que tu deseo o tu nueva manera de pensar se vuelva tu realidad? También está dispuesto a perdonar cada pensamiento equivocado y a amar incondicionalmente a todos y a todo lo involucrado. A medida que abras tu corazón y tu mente a las posibilidades de bien ilimitado y deje que cualquier fragmento de juicio o emoción negativa se elimine con tu deseo, puede ser que hasta sientas que entra una nueva realidad en tu vida. Tu disposición permite que esto suceda, ya que es únicamente por medio de tu disposición que abre las puertas a posibilidades y solo por medio de tu disposición invitas a la prosperidad a entrar. Da las gracias. No te esperes para ver que la bendición o el deseo se cumplan para expresar entonces tu gratitud. La gratitud conecta lo que queremos con lo que recibimos y permite que fluya de manera más rápida nuestras vidas. Cuando dudamos acerca de decir palabras amorosas de gratitud por todas las bendiciones en nuestras vidas, nuestro no querer hacerlo sirve para una afirmación como una afirmación de incredulidad. Así es que no dudes en expresar gratitud por cada bendición en tu vida, lo que ya tienes y lo que no tienes todavía, las bendiciones que te llegan y las que fluyen de ti hacia otros. Ahí están los cinco pasos del camino de las bendiciones. Junto en solo un poco de práctica puedes pasar por los cinco pasos en segundos y como si fuera poco, lo puedes practicar donde sea y cuando sea en completa privacidad. Un observador te puede ver respirar hondo, pero solo tú puedes saber cómo puede transformarte esa respiración. Utiliza este proceso para bendecirte y bendecir a otros y úsalo también para moverte de una emoción negativa a una positiva y cuando sientas que estás en baja vibración. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora ya sea verbal o mentalmente repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimientos posibles, dedicándole cuanto menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de enero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona a personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correos electrónicos. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. La autenticidad empieza en los pensamientos. Todos queremos ser auténticos y debido a esto diseñamos nuestra forma de vestir, caminar, comer y todo lo relacionado con el individuo. Pero ser auténtico no es ser diferente, sino ser profundo. Dejar que el pensamiento sea algo más que una onda cerebral, que tenga vida, que cree y construya un lugar mejor para vivir. La afirmación del día. Hoy tengo un día lleno de bendiciones y soy una bendición para el mundo. Hoy tengo un día lleno de bendiciones y soy una bendición para el mundo. Y soy una bendición para el mundo. Bendiciones.